Los Mugiwaras dejan Thriller Bark para adentrarse en la que supuestamente va a ser la última aventura antes del nuevo mundo. El archipiélago Shabaody, donde un mecánico debe recubrir el Susan Shani para poder acceder a la profunda isla Jojin y así pasar al nuevo mundo. En el camino conocen a Keimi, una sirena acompañada por Papug, el patricio estrella de One Piece. También nos reencontraremos con Hachan, antiguo nakama de Arlong, ahora buena persona y que nos acompañará en este arco. Todo es bonito hasta que aparecen los peligrosísimos jinetes de peces voladores. Unos secuestradores liderados por Duval, un hombre muy feo con la cara exactamente igual que la recompensa de Sanji. Por esta misma razón, Duval ha sido perseguido mucho tiempo por culpa del cartel, con lo que tiene mucho odio a Sanji y se dispone a atacarle. El cocinero, lógicamente, le da una paliza y magia, su cara se arregla y con ello los problemas por la recompensa también. ¡Gárrense, pendejos! Comienza lo interesante. Asomamos ya en el archipiélago Shabaody, donde los Mugiwara se separan, los dos Jojins se disfrazan para pasar desapercibidos, puesto que son muy cotizados en las subastas de Shabaody. Y Zoro... bueno, se pierde. Hachi solo pide una cosa y es que los Tenrubito, es decir, los nobles mundiales, suelen asomar por Shabaody para comprar esclavos y tienen permitido hacer todo, así que que ni se les ocurra tocarles pase lo que pase. A buenos han ido. Vemos un ejemplo de lo que es un Tenrubito, donde un esclavo de estos es asesinado por ser débil, simplemente. Luffy lo ve y está a punto de liarla, pero Hachi le frena. Esta vez sí le frena. Llegan al Grove 13, un bar donde debería estar el mecánico, pero no, solo está Shakyaku, más conocida como Shaky, camarera y antigua pirata hace 40 años. Esta mujer es amiga de Hachi y conoce a Luffy debido al incidente de Ennis Lobby. Aquí nos revelará un tema muy interesante. Junto a Luffy y Zoro hay otros 9 piratas en Shabaody con una recompensa superior a 100 millones de Berry. Esta gente es denominada Supernovas y nunca antes habían coincidido todos en un mismo lugar. Puesto que dan bastante guerra y prometen ser muy pesados en el nuevo mundo, son catalogados como la peor generación. Capón Betch, Llego el Ribboni, Uroach, Killer, Basil Hawkins, X-Drake, Scratchmen Apu, Trafalgarlo, Rerno a Zoro, Monkey de Luffy y el único que supera en recompensa a Luffy, Eustace Captain Keith. Tras este interesante rato en el bar, los mugiwaras van a buscar a Rayleigh, digo al mecánico. Por sorpresa, unos cazarrecompensas secuestran a Kami y la llevan a la casa de subastas. Todos los mugiwaras se enteran y van a liarla a la casa de subastas, donde entre otros tantos se encuentran los Tenrubito buscando comprar esclavos, los piratas de Eustace Keith y los de Trafalgarlo, pero no es todo, el mecánico que andábamos buscando está entre los que va a ser subastado, eso sí, a voluntad propia. Este hombre es Silver Rayleigh, el vicecapitán de Roger, rey de los piratas. Los mugiwaras quieren comprar a Kami con los 200 millones que habían ganado en Thriller Bark, hasta que aparece el Tenrubito Charles y... 500 millones. En ese momento Luffy atraviesa la puerta, todo se la suda y va a por Kami, Hachi le detiene y se descubre que es un yoyín, algo que aterroriza a todos, un poco racista, aquí la people. Y Charles le mete un disparo por ser yoyín, algo que a Luffy le enfurece, esta vez Hachi no es capaz de frenarlo y Luffy le mete el puñetazo que todos hemos deseado alguna vez meter. Gracias, capitán. Rayleigh Lee ve que la cosa se pone interesante y decide liberarse de las cadenas, mandar a todos a la mierda con un poder que todavía desconocemos y de paso salvar a Kami y presentarse. Pero antes de marcharse recordemos que hay una razón por la que Hachi le prohibió tocar a los Tenrubitos a Luffy, y es que si lo haces vendrá un almirante de la marina. Y, eh, sorpresa, aparece un almirante, pero primero vienen marines cutres, y entre Keith, Lo y Luffy se los meriendan a todos con sus Akuma no Mi, y tras esto los Mugiwara vuelven al bar de Shaki junto a Rayleigh. Tras un extenso diálogo de presentación, las consecuencias de la hostia de Luffy aparecen. Conoceremos a Mafioso, de Shin-chan, que se quedó sin trabajo en la serie y se cambió a Kizaru en One Piece, almirante de la marina, con la Akuma no Mi de la Luz y con un ejército de cyborgs llamados pacifistas. Todos los supernovas pelean en lados diferentes de Shaboudi contra estos pacifistas, les cuesta pero van derrotándolos poco a poco. También estará Akuma, con quien no es tan fácil, todos acaban bastante folladetes y Kizaru pretende reventar a los Mugiwara. Estos no son rivales para Kizaru, van a morir, pero aparece Rayleigh, quien enfrentará al almirante de la marina. Los Mugiwara siguen peleando por su vida, pero Kuma, con su poder de mandar a la gente a lugares desconocidos de todo el mundo, da comienzo a la tragedia. Hace desaparecer a Zoro, Brook intenta proteger a un muy herido Sanji y también lo manda a volar. Después va a Usopp, Sanji intenta atacarle por lo que está haciendo, Luffy le dice que pare pero no funciona y también lo hace desvanecer. Así con todos, Nami, Chopper, Luffy corre a donde Robin para salvarla, la última Nakama que queda en Shaboudi, pero no es capaz de hacerlo. Luffy se queda desesperado, solo, en Shaboudi. Frustrado por la enorme cantidad de poder y entre lágrimas, el capitán de los Mugiwara también es mandado a un lugar desconocido. Así termina Shaboudi, con la banda de los Mugiwara derrotada y disuelta por todo el mundo. ¡Gracias! 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 Amén.